Invitado por su par el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para participar de la inauguración del Consulado General del Uruguay en Paraná y que extiende su accionar hasta Misiones inclusive, Hugo Pazalacua fue entrevistado posteriormente en el programa Telenoche de Canal 9 Litoral, donde habló sobre su gestión y sobre las medidas de la Nación con respecto a los descuentos del IVA y ganancias, medidas que implicará una merma considerable en las arcas provinciales en el caso de Misiones, son 1.300 millones de pesos de recorte. Bueno, hablaba de federalismo recién, hablaba también del gobernador Bordet, hace un ratito repasábamos la información de la decisión que ha tomado Entre Ríos, la decisión que ha tomado Entre Ríos de presentarse ante la Corte por la quita de recursos de Nación, Misiones no. Nosotros estamos en vísperas, nosotros pedimos soluciones, hicieron las cosas incorrectamente en la Nación y los errores de Nación no tienen por qué pagarlos los provincianos, yo digo los provincianos porque nos están poniendo una falsa dicotomía en Buenos Aires de provincias o personas, como si las provincias no fuesen personas. Las provincias no son accidentes geográficos, son personas. Y ese dinero es producto del sudor de los centurrianos, de los misioneros, entonces que nos entremos por la tele de una quita de esa magnitud, estamos hablando de mil y largo de millones de pesos, 1.200, 1.300 en el caso de Misiones, es muchísimo dinero, es producto, repito, del sudor, del esfuerzo del pueblo misionero. ¿Van a tomar la misma decisión? Nosotros queremos una compensación, exigimos. ¿A que se compense o van a recubrir? De alguna manera, es una decisión de Nación, está bien, no pueden ir en contra. Todo indica que no se va a compensar, al menos no haya... Y todo indica que no, bueno, yo siempre soy optimista, pero si en un día o dos no pasa nada, nosotros estamos ya con el escrito preparado. En el programa televisivo entrerriano, el gobernador Hugo Pasalacua también dio cuenta sobre las definiciones políticas respecto de las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre, teniendo en cuenta que Misiones adelantó las elecciones provinciales el pasado 2 de junio, donde el Frente Renovador obtuvo el 77% de los votos. ¿Qué espera de las elecciones generales? ¿Qué análisis hace? Nosotros apoyamos a Alberto Fernández, me pasó un pálpito con el resultado ya casi puesto, te diría que es... ¿Es irreversible? Y si, tengo la impresión que sí, porque no veo que haya cambios, no más allá que me gustaría que sigan los pasos que se repitan, obviamente, pero más allá de eso, no estoy viendo, no estoy observando, no estoy viendo nada en el horizonte que pueda mutar ese resultado. Oye, ¿usted siente que Alberto Fernández es el que mejor representa lo que quiere para el país? Sí, sí, sin ninguna duda. Él estuvo hace tres semanas en Misiones y nos comentó lo que le habrá hecho a otros gobernadores también, en su voluntad, y lo le digo públicamente del día que ganaron las PASO, que él iba a trabajar con los gobernadores, que su mayor ambición es hacer un esquema muy federal, muy horizontal, y cuando ha sido gobernador no son estrictamente 24 personas, son a quienes representa de esas 24 personas, ¿no? O sea, trabajar con los ciudadanos del interior, y eso para nosotros es muy importante. ¡Suscríbete al canal!